Si quieres conocer o saber cómo tener una piel de ensueño este verano, qué productos te van a ayudar para hacer brillar tu rostro y tu cuerpo, quédate conmigo. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela, gracias por estar en este Martes de Belleza. Hay productos que nos ayudan a mejorar el aspecto de nuestra piel, unos por fuera, otros por dentro. Tengo una selección de productos de alta gama y de gama de farmacia mezcladitos porque pienso que logran algo especial cuando me los pongo porque me hacen lucir diferente, me gustan. Lo que prometen y lo que dicen es verdadero y se los quiero mostrar porque ya que en este verano tenemos que lucir una piel hermosa, radiante y que se vea luminosa. Así que vamos a empezar. El primer producto que les voy a enseñar es de Chanel, es este. Se llama, es de la línea de Le Beige, Wheel Illuminatrice Visage Cup Echevaux. Es un aceite que primero dije, bueno, yo no sé si lo voy a comprar porque obviamente no es un aceite barato, obviamente no. Pero cuando leí que era multifuncional dije, pues bueno, aparte de que la cantidad es enorme, es bastante grande. Eso de que sea multifuncional, que lo podamos poner en el rostro, en el cabello y en el cuerpo, se me hace que tiene sentido. Siempre les he dicho que lo que pongamos en el rostro tiene que ser lo mejor a nuestro presupuesto, sin romper nuestra cuenta de ahorros. Pero bueno, me ha gustado mucho este producto, que lo voy a volver a acercar, porque tiene aceites vegetales. Viene en este frasco enorme. Dan un toque a tu piel de luminosidad satinada y tienen reflejos cobrizos. Entonces se pueden poner, como se aplican, los puedes poner como un aceite nutritivo a tu rostro antes de maquillarte. Puedes ponerlo en tu cuerpo para que brille. Simplemente te pones unas gotas y ahorita que estamos tan resecas y que la piel está tremendamente deshidratada, pues nos viene súper bien. Su brillo es muy ligero, es como muy elegante. No son pedazos cobrizos para nada. Es algo como tan ligero. Y lo puedes aplicar a las puntas de tu cabello, porque saben, o como saben, muchos aceites son fundamentales para que el cabello esté nutrido, para que esté fuerte. Es como una especie de argán, pero versión Chanel. Tiene aceites vegetales. Creo que es un muy buen producto. La dosis es bastante buena y costo-beneficio. Se me hace un producto que vale la pena porque es multiuso. Tu piel se va a ver mucho más luminosa. Va a tener ese brillito ligero. Aparte de que lo puedes utilizar en otras áreas, lo cual se me hace muy inteligente. Las que me siguen por Instagram saben que Yves Rocher me hace el favor de mandarme productos. Me ha estado mandando muchos productos. Y bueno, yo no estoy comprometida a decir absolutamente nada en YouTube. Me han encantado estas, pues qué les puedo decir, cápsulas. Son unas cápsulas que de hecho son su bestseller. Los tienen como las más vendidas. Son unas cápsulas que actúan a nivel piel. Se preocupan por la regeneración celular. Y bueno, tienen una textura como satinada que te dan un brillo antes de maquillaje. Es como si te quisieras chiquear, te quisieras apapachar y ponerte una de estas cápsulas, se te siente el rostro muy diferente y te da una luminosidad que otros productos no te las dan. Por eso me imagino, o quiero pensar, porque en la página dice que es uno de sus productos más vendidos. Son estas cápsulas y la textura es totalmente sedosa y te da como un tono uniforme, satinado, muy bonito. Yo creo que de todo lo que se trata este verano es de tener como una piel que se vea jugosa, que se vea linda, que se vea bien tratada. Y bueno, el precio me parece de los productos de Yves Rocher muy bueno en cuanto a su calidad. Es estupenda. Otro de los productos que me mandaron ellos mismos y que yo ya les había hablado curiosamente pues años atrás, las que me siguen de muchos años atrás, les he comentado que me traigo de Alemania esta cremita que se llama Yves Rocher Feuchtigkeit que es una crema de manos a base de árnica. Bueno, este año ellos me han estado, como les digo, mandando productos. Y bueno, me mandaron ellos un set de cremas igualitas, pero para más hidratación, menos hidratación, ya saben. O sea, como que toda la línea de cremas que, bueno, yo no la utilizaba específicamente en las manos, yo la utilizaba en los codos. Alguna vez les dije que la única crema que le quitó a mi mamá los codos como negros, como resecos y oscuros, fue esta crema que es a base de árnica. Claro que yo no me había puesto a leer exactamente qué es lo que tenía, simplemente yo les decía que era una muy buena crema. Y ahora me doy cuenta, ahora que me llegaron todas estas, que es una maravilla, que aparte de que las venden en todo el mundo, en ese tiempo no las vendían acá. Yo les digo, yo la compré en Alemania. Y, bueno, ahora las venden aquí. Entonces, bueno, se me hace una maravilla porque aparte de que te curan tus manos las resequedades, te curan los codos. Y en el verano, codos, talones y manos. Obviamente todo el cuerpo tiene que estar muy bien hidratado. Y algo tiene la árnica, me dirán, aquí mis chicas que hay médicos, yo sé, hay algo que tienen que te regeneran, que te quitan esa cosa como oscura y te quitan las rugosidades. Son muy buenas cremas estas. Esto es de mi favorito, de así de todo lo que tengo. Para aquellas chicas que quieren disfrutar un verano, que me conocen también desde hace mucho tiempo, saben que utilizo Saint-Tropez, que es un autobronceador. Yo soy de la idea de no a la exposición al sol directa. Yo soy de la idea de que sí, se ve muy bonito, pero no es bueno. Todos los rayos, ya sabemos que nos manchamos, son súper, súper dañinos. Bueno, mi manera de permanecer bronceada y que mi piel se vea linda, que tenga un bronceado que se ve natural, que no se vea naranjoso, que no se vea manchado, me pongo este mousse que se llama Saint-Tropez. Hay varios en la línea de Saint-Tropez. Tienen más oscuros, más claros, tienen gotas para el rostro, las cuales yo no me he puesto. Son gotas que simplemente te dan un tono bronceado al rostro. Yo utilizo este en piernas, a veces en brazos y en escote, pero normalmente en las piernas. Me parece un producto que la calidad es suprema. Obviamente tienes que comprar el guante. Les voy a dejar los enlaces de todos los productos abajo, pero creo que vale la pena. Es un muy buen producto, se distribuye muy bien, te dura mucho tiempo. Te tardas, yo creo que unos 2-3 días en volver a aplicar. Si no dejas que se te caiga completamente, como que te puedes dar una pasadita y mantienes el tono. Obviamente hay que tener la piel muy hidratada, para que sea uniforme. Pero es un muy buen producto, la aplicación es muy linda y tiene un olor que a mí no me molesta, porque muchas personas se quejan mucho de los aromas... Ay, no sé si ya me manché. ¿Me manché? Perdón. Se quejan de los aromas de los autobronceadores. Este a mí no me molesta, lo puedo dejar durante el día, lo puedo dejar actuar durante la noche. En lo personal, yo no siento que transfiera. Sin embargo, no me pongo blanco. Entonces me pongo unos pants o me pongo unas mallas para dormir y bueno, al siguiente día me baño, se cae lo extra y queda un tono tan lindo. Chicas, uno de los productos que la verdad me vendió YouTube, porque lo escuché de varias beauty youtubers o beauty bloggers, que dije, bueno, yo me gusta probar mucho los polvos, me gusta probar cosas diferentes y bueno, probé estos polvos que se llaman Prisma Libre, que son de la línea de Givenchy, que vienen en varios tonos. Yo tengo aquí el número 3, que es el rosa y bueno, son una combinación de polvos que te ayudan a matificar y a dejar como pues un rostro como con un velo terso. Dejan un terminado muy bonito. La verdad es que dentro de lo que es polvos, creo que este es el que mejor terminado te deja. Claro, no es un producto barato, lamentablemente, sin embargo, también dura mucho. También lo que pueden hacer, chicas, es tener como los polvos para cuando van de salida, para cuando van a un evento que quieren que su maquillaje dure mucho más y bueno, ahí es cuando utilizan estos. Las chicas pueden utilizar las que no quieran gastar tanto, pueden irse en modo farmacia a los de Fit, de Maybelline, que también son unos polvos así cuadraditos que alguien se inspiró uno en la otra y bueno, se me hacen también espectaculares en la gama de farmacia, pero estos son los que probé últimamente y que dije guau, me los vendió YouTube y la verdad, ciertamente, hay que escoger el tono de acuerdo al subtono que tiene uno. Si uno es más verdoso, bueno, hay otro tono que tiene tonos verdes y así nos vamos, ¿no? Depende un poco de tu complexión y de tus tonalidades, pero la verdad, un resultado muy lindo. En cuanto a iluminadores, tengo uno de marca, bueno, tengo tres aquí que dan resultados diferentes, de gama de farmacia o de supermercado, lo digo super porque yo los compré en Walmart, estos se llaman Bees, B-Y-S y son iluminadores, es una maravilla para aquellas que les gustan los iluminadores potentes que hacen lucir un rostro que brilla muy, muy bonitos, la verdad, muy económicos y también tienen varios tonos. A mí me gustó este como doradito. La verdad es que dan unos tonos super lindos. A ver, voy a aplicarlos aquí para que vean. Estoy tan blanca que luego no se ven, pero para que vean, brillan muy bonito. Aquí lo pueden ver. Y son muy económicos y siempre cuando un rostro tiene iluminado, ya saben, las partes altas del rostro se ve uno más fresca porque es como si tuviéramos ese glow, ese brillo, como si acabábamos de hacer ejercicio un poquito sudaditas. La verdad es, son tonos que nos da el mismo cuerpo lindísimo y si los podemos emular con ese brillo en los puntos altos, wow, super buen producto y es un producto muy económico. La verdad es que está super, super lindo. Otro iluminador que, bueno, yo lo pedí directamente a la marca, es Iconic London, lo pedí a Inglaterra. Claro que me llegó a pie, yo llegué a pensar que nunca iba a llegar, que me lo habían robado, que había desaparecido, todo lo que se puedan imaginar. Bueno, este iluminador que viene creo que en cuatro, en cuatro tonalidades, es muy bonito. Creo que lo hicieron, no me hagan caso si lo hicieron famoso a las Kardashian, pero bueno, se puede mezclar junto con la base, lo puedes poner en todo el rostro antes de maquillarte, lo puedes poner en las partes altas también, es un gotero líquido, totalmente líquido y es precioso. Me parece, no me hagan caso que lo distribuye Sephora en Estados Unidos, me parece, yo les voy a buscar los enlaces y voy a tratar también de buscarles si encuentro el enlace de Amazon, que sepan que yo tengo mi Amazon y mi cuenta de Amazon y les puedo dejar enlaces para cualquier persona que me ve en otros lados donde no tengan acceso a Iconic, porque obviamente, bueno, aquí en México no creo que no lo venden y yo lo pedí allá, entonces usé algún código de descuento de alguna youtuber y me llegó a pie, pero llegó. Me parece un muy buen producto si te quieres dar ese glow para verte luminosa y si lo mezclas con tu base, también es como un dos en uno bastante bueno. Otro de los productos que me han gustado mucho y este lo utilicé recientemente en la graduación de Tessa, se lo puse a ella, es de Huda Beauty, es un iluminador de piel, es una cosa tan linda, es preciosa. Me parece que los brillos, yo no sé, cada vez se vuelven más lindos, quiero que vean esto, es una cosa divina, se lo puse a ella en el escote, parejito, se lo puse parejo y brilló de una manera tan delicada, son unos brillos súper delicados, nada como brillantina, no parecía glitter, no parecía nada de eso, simplemente eran como, como que se resaltaban sus partes, sus huesitos de aquí, cuando en el movimiento se veía hermoso este producto, la verdad, si quieres lucir una piel linda y radiante cuando sales a una cena, cuando llevas un escote y quieres que tus huesitos se vean o haya una dimensión, una dentro y una afuera, este es un gran producto, la verdad es que viene también mucho producto y cuando uno hace una compra que a lo mejor pues no es tan económica, vale la pena fijarse también que venga mucho producto y que valga la pena, que el brillo sea algo especial. Y finalmente el último producto es de Anastasia Barely Hills el Dewy Set que me fascina, así como el empaque brillosito, es un, me lo voy a poner, que bueno, luego les pongo siempre las imágenes, es un setting spray, es un spray fijador de maquillaje que te da este glow, es decir, te hidrata la piel y te da un brillo para el verano de piel fresca, no de piel tan mate, porque hay muchas de ustedes que me han preguntado si con la edad deben de utilizar puro mate y yo digo es al contrario, la piel pierde brillo, la piel pierde luminosidad y lo que tenemos que hacer es emular eso, es decir, probar productos como estas cápsulas nos dejen una textura o un velo satinado, un spray fijador que nos dé brillo al final del maquillaje que aparte de sellarlos nos haga lucir una piel si se fijan brillosa, pero de un brillo muy bonito, como si estuviera muy sana mi piel muy hidratada, se me hace un gran producto diferente a todos los fijadores de rostro, no sé si ustedes conozcan uno de gama de farmacia, me encantaría saber si me pueden ayudar a encontrar uno de gama de farmacia que sea parecido al de Anastasia que te dé este brillito, si se fijan es un brillo muy bonito, no de partículas, no de glitter, es más bien un brillo que te unifica la piel pero te le hace ver como con ese glow sano, me encantaría, me lo pueden dejar aquí en los comentarios y bueno chicas esta es mi selección y bueno chicas esta es mi selección Michelle y bueno chicas esta es mi selección de productos para el verano que te van a hacer lucir una piel sumamente bonita, una piel que te va a hacer dar el look de verano, que te va a hacer ver hidratada, que te va a hacer ver elegante, que te va a sellar, que te va a curar, que unos van por fuera hacia adentro otros de adentro hacia afuera y bueno son productos que los recomiendo con mucho cariño porque los utilizo yo porque los he probado y porque muy importante funciona, lo que prometen lo cumplen, gracias por suscribirse a mi martes de belleza, gracias por ser parte de esta sección relativamente nueva, ya saben que jueves y domingos es de moda y viernes de blog donde integro todo esto que de repente ustedes ven así como en consejos se los voy enseñando poco a poco cuando me va llegando, cuando me los pruebo, cuando me los pongo, para mí es muy importante su like, se los agradezco mucho porque les recuerdo las plataformas pequeñas o las plataformas con videos pequeños de repente nos roban espacio, así que gracias por el like, gracias por quedarte hasta el final, por suscribirte y bueno, les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, chao, chao.